Ramón Armando Arellanos está requiriendo el apoyo de todos nosotros para adquirir unas bolsas de colostomía pediátrica. Tiene un hijo de dos meses de edad que está internado en el Hospital Infantil del Estado por una infección rectal. Ramón, muy buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, pues andamos más o menos porque andamos. Ya temprano, desde muy tempranito y andas listo. Sí. ¿Dónde te estás quedando, Ramón? Tú eres originario de Obregón, de Ciudad Obregón. ¿Vives en Obregón o en el Valle del Yaqui? En un pueblito desde la entrada de Obregón. ¿Cómo se llama el pueblito? El Portón. ¿El Portón? Sí. ¿Está cerca de dónde el Portón? No lo conozco, Ramón. Cerca de, pues está de aquí para allá de Providencia, para adentro. Sí, es un ejido, ejido Vicente Guerrero. Ah, ok, cerca ahí del Campo 29, del 30, por allá. No, está muy retirado de ahí. Muy retirado, no conozco, pero me da gusto saludarte. Yo soy de Obregón y soy de Pueblo Yaqui, así que estoy aquí a la orden también para servirte. Y quisiéramos, alguien me pasó tu caso, nos dicen que estás aquí batallando. Cuéntame, ¿desde cuándo llegaste acá, Hermosillo? Y tienes gemelos, ¿verdad? Sí, tengo gemelos, sí. A ver, cuéntanos. Yo llegué desde el día 3 de julio aquí. 3 de julio, ya tienes rato, dos meses. ¿Desde que nació, los niños nacieron aquí o en Obregón? En Obregón. Ok, entonces en cuanto nacieron, ¿se los trajeron o se trajeron a uno? A uno nomás, la niña está con su mamá. Ok. ¿Y qué le pasó a tu niño? Pues nació con malformación anorectal y luego pues, ya pues llegamos aquí y también empezaba a pegar para oxígeno, de su pulmoncito. Y pues me lo operaron de su colita, según todo estaba bien. Y pues se le reventó el punto y pues me lo iban a volver a operar. Y me dijeron que no, que si lo operaban, iba a volver a pasar lo mismo. O sea que mejor le pusieron una bolsita y pues, por eso le pusieron bolsita en su poncita, así la con su intestino. Las bolsas, ajá, las que son las bolsas que ocupas. Sí, la bolsa esa con los comillas y la verdad pues si son caritas, pero uno no cuenta con los recursos para estar comprando, por eso solicitó una ayuda para ver si me pudieron ayudar. ¿Cuánto cuestan estas bolsas, Ramón? En realidad no sé, la verdad, porque en realidad no sé cuánto cuestan las vueltitas. ¿A las que has entregado, las ha puesto al hospital o cómo le has hecho con las que te han solicitado? Pero te están pidiendo que compres. Así es, me están pidiendo que compres. ¿Tú a qué te dedicas allá en Obregón? Yo soy velador. ¿Velador en un campo, velador en dónde? En un yunque de carro. Y ahorita pues no estás trabajando, ¿cómo le haces con el dinero? No, pues aquí estoy recibiendo apoyo de mi familia, o sea, como puede me mandan 100, 200 pesos, pues así como puedo. ¿Tu esposa y tu niña cómo están? Están bien, mañana vienen, ya gracias a Dios, mañana vienen. ¿Desde cuándo no las ves? Desde que me vine hasta acá, desde que me vine para acá. Ok, y pues me imagino que tu esposa está desesperada de ver a su hijo. Sí, yo desesperada por conocer a mi niña. ¿Tú no la conoces? No la conozco. ¿A poco? O sea, a ver, estaba en el hospital tu esposa ahí en el de Obregón, en el hospital de la mujer, ¿dónde dio a luz? Así era el día primero de julio, y yo el día 3 me vine para acá, pues, y no me dejaron entrar a verla ya que por la contingencia y por eso. O sea, que no has visto ni a tu esposa ni a la niña desde el primero de julio. A mi niña. Sí, qué difícil, ¿eh? ¿Y a tu niño lo conoces? A mi niño sí, porque pude entrar a verlo. ¿Sí te permiten entrar a verlo? Sí. ¿Cómo se llama tu niño y tu niña? ¿Cómo les pusiste? Yo sé, me imagino que no los has registrado. Pero a mi niña le quiero poner Romina Guadalupe y a mi niño Ramón Alfonso. Ramón Alfonso, el junior, pues, son tus primeros hijos. Exactamente, sí, los primeros hijos. ¿Cuántos años tienes, Ramón? Yo tengo 20 años. Sí, jovenazo, Ramón. ¿Y tu esposa? No, mi esposa está más joven, va a cumplir 17. Sí, está chiquita. ¿Y ella también es de este campo? Sí, también es de mí mismo, sí. Del portón. Y ella, obviamente, ahorita, pues, no trabaja, tampoco, pues, se dedica, me imagino, a la bebé. No, pues, sí, porque como tiene cesárea, pues. Y la bebé no presentó ningún problema, ella nació sana. Sí, ella nació sana, hasta eso que sí, gracias a Dios. ¿Nacieron de ocho meses? ¿Cuántos meses? ¿De nueve meses? ¿Cuántos meses nacieron? Siete vecinos. Siete vecinos. Generalmente, los gemelos nacen, pues, de siete u ocho meses, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Ahorita, por ejemplo, te estás quedando en el albergue del Hospital Infantil del Estado, que está ahí enfrente. ¿Ahí duermes? Aquí duermo, sí. ¿Cómo le estás haciendo para comer, para bañarte, para searte todo ahí, o qué te dan en el albergue? Todo aquí, aquí me están ayudando también aquí, todo por aquí. ¿Comida? Sí, todo aquí, aquí es todo, lo malo que pasa, lo que pasa, lo malo, lo de los pañales y eso, pues, también me ayudan. Los puros lunes me ayudan y ya, pues, yo me arreglo para comprarles las semanitas para que las alcancen bien. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa. Ahorita ocupamos, hay que, pues, me imagino, ropita, tiene ropita, niño, ¿no estás ocupando ahorita ropita o sí? Pues, ahorita no está ocupando porque, pues, no le pueden poner por la bolsita esa que trae puesta. Bien, vamos a ver entonces, yo sé que a través de este, el patronato ahí, bueno, más bien el voluntariado dan pañales, pero sí es cierto. Son muchísimas familias las que ocupan y dan una vez a la semana o a veces dos. Una vez. Yo le pediría a nuestro auditorio que amablemente siempre nos echa la mano, que, pues, échele la vueltecita ahí a Ramón y él se encuentra. Ahora, si yo tengo chancita, llego más al ratito saliendo de acá a, pues, a grabar algún video o algo para subirlo a redes sociales y ver que podamos extender la ayuda este fin de semana. Y vamos buscando, si alguien sabe cuánto cuestan estas bolsas de colostomía pediátricas, no tengo idea. Ahorita, ¿me ayudan a buscar por ahí? Vamos a buscar en cuánto cuestan. Y yo le pediría a la gente que nos eche la mano, que vayamos. Imagínense qué desesperación un padre tan joven, solo. Tienes familia aquí. Si tuvieras familia, no estuvieras en el albergue, ¿verdad? No, pues, sí. De este, la ventaja es que el albergue está ahí enfrente. Yo le pediría entonces al auditorio, si usted quiere ayudar con 50 pesitos, con 100, es más, llevarle las mismas bolsas. ¿Te pidieron algunas especificaciones, Ramón, o nada más las pedimos así? ¿Tienes la hoja que nos pudieras mandar desde tu celular, donde viene ahí la solicitud de estas bolsas? No, pues, yo tengo un telefonito de eso, mayorito de eso. Bueno, vamos a ver si alguien de ahí nos hace el favor y nos manda la, a ver quién, ahí es la señora Adelina, o alguien que, algún guardia de seguridad que le puedas pedir el favor, y que nos manden la especificación para subirla, ahorita también acá al estado de WhatsApp, y que la gente que te quiera ayudar. ¿Sabes cuántas bolsas ocupan o cuántas te pidieron? ¿Algún número en particular? No, pues, no me pidieron números, solo me pidieron bolsas. Pues, pues, como el niño va a tener esa bolsita, va a tener un año la bolsita, pues. ¿Lo van a operar, te dijeron, hasta un año, ya que esté más grandecito? Sí, ya quedaron un poquito más de fuerza. ¿Ramoncito ya salió de peligro? Pues, ahorita sí, sí, ya salió de peligro, sí. ¿Qué te dijeron los doctores? Pues, me dijeron, pues, es que ayer, lo operaron el martes, y me dijeron, y ayer lo volvieron a meter porque tenía, se le volvió a abrir la herida, pero por dentro. Y me dijeron que tiene ese riesgo de que se le pueda volver a abrir. Entonces, hay que esperar, pues, no lo pueden operar otra vez. No, no lo pueden operar otra vez. Bueno, lo importante es que hay que tener fe que va a estar bien. Ramón, por último, ¿cómo te has sentido tú estos dos meses? ¿Has estado en contacto con tu familia por teléfono? Por teléfono, sí. ¿Cómo te sientes? Me he sentido solo. ¿Desesperado, Ramón? Así es, yo, pues, mi niño y... Claro. ¿Qué te ha mantenido de pie, Ramón? A ver. Porque ha habido calor, ha habido el tema del COVID, o sea, me imagino que... Espero que no hayas pasado hambre en este tiempo, pero qué desesperación tú como papá tan chiquito y estar ahí. Y tu esposa, ¿cómo se debe sentir también? Sí, pues, me la ha pasado fuerte aquí por todo, por mi niño. Por mi niño me ha mantenido fuerte, sí. Y me ha dolido mucho que mi mujer esté allá y yo esté aquí solo. Y que no puedo ver a mi niña tampoco. Y, pues, ver a mi niño y me tienen jugadora me duele mucho. Y luego que lo estén picando. Y luego con la bolsita de eso, ¿no? Pero, pues, me ha mantenido fuerte de todo por mis hijos. Claro, claro. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres el único hijo? No, tengo más hermanos, tengo cinco hermanos más aparte de mí. ¿Nadie ha podido venir? Nadie. Híjole. Y aquí, ¿te han echado la mano quién es la gente que te conoce ya? ¿Tienes dos meses acá? ¿Son muchas historias las que ocurren ahí en el hospital? Pues, la gente que está aquí en el albergue y luego, pues, la gente que me conoce de afuera me ayuda también con lo que pueda. ¿Has trabajado en algo estos días? ¿Te ha salido alguna chambita ahí por fuera? ¿Algo o no se puede porque tienes que estar al pendiente? No se puede porque tengo que estar al pendiente aquí de mi niño. Pues, no, no falta que más tú me hables ni yo trabajando, por eso no puedo trabajar. Si no, si yo por mí fuera a trabajar, pues, no puedo. No puedo estar al pendiente aquí de mi niño. La gente te ha ayudado, entonces, ¿qué le dirías a esa gente? Y a la que ahorita te puede ayudar. ¿Qué les dirías, Ramón, a la gente que nos esté escuchando que dentro de sus posibilidades esté echarte la mano ahorita con lo que sea? No, pues, le pediría porque si me pudieran ayudar con lo que sea. Yo no le pido mucho. Yo con que, pues, me puedan ayudar. La verdad, no me quedan sin palabras. Mira, yo confío. Y ya no voy a seguir más a hacer llorar. Estoy realmente muy, muy, pues, conmovida porque qué desesperación, la verdad. Ánimo. Ya me hiciste llorar. Mira, vamos a hacer todo lo posible, Ramón. Ven a ayudarte. Y me da mucha tristeza porque sé lo que siente una persona estando fuera. Pues, que sea, Frania. Soy súper llorona, me controlo, pero llegan las emociones porque, pues, pienso en este. Es un muchachito de 20 años que es papá. Imagínense qué desesperación. Y cuando uno es de fuera y no ve a su familia, pero una situación así, digo, híjole. Lamento no haber sabido antes de tu historia. Agradezco a Adelina que me mandó tu historia. Mira, ten fe. Ten fe de que todo va a estar bien. Vas a ver a tu familia mañana. Y todo va a estar bien. Hay muchas personas que en este momento, mira, te están llegando muchísimos mensajes. Entonces, nos dicen por acá que están contigo, que están llorando igual que yo. No están solo. Lo que quiero decirte es que no estás solo, ni tú ni tu niño. Y aquí estamos todos. Igual, Fernando Angues dice llorando. Y digo, yo no soy mamá, no soy papá, pero qué desesperación, qué impotencia, de verdad. 200 pesos te están dando por acá. Nos dicen, ¿tienes algún número de cuenta? La verdad que no tengo, yo no tengo número de cuenta, nada. Vamos yendo con las medidas. ¿Qué les parece? Vamos yendo. A ver, tú vas a estar ubicado ahí, es calle, es Reforma y calle 9. Calle 8. Calle 8. Vamos a, mira, yo te voy a pedir, Ramón, que te quedes ahí. Sí, sí. Que te quedes ahí afuera y, perdón, acabamos de poner tu celular. ¿Me das tu celular al aire, por favor? 66. 66. 24. 24. 32. A ver, 66, 24, 32. 18. 18. 36. 36. A ver, anótenos. 38. A lo último, 38. 38. A ver, vamos anotando todos el número y a rolarlo para ayudar a Ramón y a su hijo Ramoncito. 66, 24, 32, 18, 38, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Yo estoy segura que Dios no abandona a nadie, así que ni la gente tampoco. La gente de Hermosillo, Ramón, si algo he aprendido, que tiene el corazón más noble del mundo. Así que ten fe que no estás solo. Y sí me han dicho que aquí hay mucha gente muy buena. Uy, Ramón, te contaríamos cada historia que nos ha sorprendido de la gente y sabes que la gente que menos tiene es la que siempre está ahí. Yo estoy segura que muchos ahorita se van a quitar los 50 pesos que traen en la bolsa para dártelos a ti y a tu hijo. Y que estoy segura que tú también vas a hacer muy buen uso de ese dinero para ti y para tu familia. Ramón, ¿traes ropa? ¿Hay algo más en que podamos ayudarte? ¿Traes lo necesario para estar en el albergue? Pues traigo una poquita de ropa, pero pues sí traigo. A ver, la señora Consuelo me dice que te quiere llevar ropa. ¿Qué talla eres, Ramón? Pues talla de 32, pantalón y camiseta mediana. Mediana. ¿Ropa interior M? M, chica, ¿qué eres? Soy, pues, mediana también. Ok, 34, pantalón. 32. 32 y talla de camiseta. Mediana. Mediana. Ahí está, Ramón, tiene 20 años, tuvo gemelitos, no conoce a su hija y a su hijo lo tiene en esta situación ahí. ¿En qué cama está tu hijo? En la 428. Ok, 428. Ramoncito los está esperando. ¿428 la cama? Sí. ¿Qué piso? Cuarto. Cuarto, ok. Ramón, ¿ya desayunaste? No, pues todavía no, no se ayunó. Bueno, ahorita nos echamos un desayunito, ahí te llevamos algo. Vamos a estar en contacto contigo, yo me reporto más tarde, estoy segura que muchas personas vamos a acudir a ayudarte a ti, a tu hijo, a tu familia y que me va a dar mucho gusto que mañana veas a tu esposa, a tu hija. No te desesperes. ¿Sí? Sí, me da mucha alegría que voy a conversar a mi niña. Claro, ¿cómo no? Pues si no la has visto y estar acá solo con un bebé recién nacido como papá, imagínate qué responsabilidad y qué desesperación al mismo tiempo. Te mando un abrazo, no le bajes, no le bajes, échale ganas, mantente positivo y nunca, nunca pierdas la fe. Nos reportamos al rato contigo y gracias a toda la gente que por favor amablemente nos ayude a ayudar, en este caso a Ramón y a su familia. Ramón, un abrazo, ahí te vemos. Muchas gracias. Besos. Besos, igualmente. Ahí está, híjole, oiga, discúlpenme, yo siempre he dicho que uno no es de palo, pues discúlpenme, discúlpenme. Pero es que digo, ¿cómo es posible? Y a veces nos quejamos, pues es lo que yo digo, nos quejamos. Ayer tuve la oportunidad de ir unas horas allá a Belladequino y daba gracias a Dios, digo, por lo que tenemos. A veces nos quejamos de tanto y tenemos tantas cosas y ahí no vemos al de al lado, pues el que está más, disculpe la expresión, más jodido. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos y nos quejamos y tenemos techo, tenemos salud. Lo más valioso que tenemos en esta vida es la salud. Y las cosas, yo digo, que se tienen que hacer en vida, pues ya muertos ya qué, ¿verdad? Entonces, yo no sé lo que es ser mamá o ser papá, pero un joven de 20 años, la verdad me llegó porque soy foránea y sé lo que es estar acá, el hermosillo, lejos de la familia, lejos de todo. Y pues para mí es un niño porque tengo sobrinos de 20 años de edad y no quiero pensar por lo que esté pasando este muchacho o por lo que ya haya pasado, imagínese calor, desesperación, hambre. No sé, no sé, ni cómo esté su familia ya, la verdad, qué complicado. Pero bueno, disculpe la chillona, ya varios están aquí chillando conmigo, no estoy sola, entonces, muchísimas gracias.